La verdadera cadena nacional. Otro de los caballitos de batalla del periodismo corporativo para atacar al gobierno nacional es el relacionado con el uso de la cadena nacional para contarle al pueblo cómo se gestiona y administra. Críticas a Scioli por cadena nacional. Críticas a Scioli por cadena nacional. Si algo faltaba era que Scioli tuviera que soportar el reto a 10 centímetros, ¿no es cierto? Sí, por cadena nacional. Este acto fue transmitido en cadena nacional. La presidenta utilizó la cadena nacional para fustigar al gobernador. El abuso constante de la cadena nacional que pagamos entre todos, realmente, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, por ejemplo, ayer de haber transmitido desde Tecnópolis? Tina Fernández de Kirchner inauguró ayer Tecnópolis, utilizó otra vez la cadena oficial para hacerlo. En algunos casos uno podría pensar que hay mucha cadena nacional, pero también es verdad que si no resulta imposible, de vez en cuando equiparar, aunque sea mínimamente, la influencia de muchas mentiras y posicionamientos sesgados que hay en los medios. Veamos este ejemplo que explica el tema. Como decía Guiñazú ayer, mediante breve cadena nacional, Cristina inauguró la segunda temporada de Tecnópolis. Estamos inaugurando la segunda muestra de Tecnópolis para todos los argentinos, para todo el país. Algunos creyeron, yo digo, el año pasado que era una cuestión electoral. Escuché por ahí que habían dicho que era una cuestión electoral. Ahí tenían las elecciones y estamos mucho mejor que el año pasado con el parque. Y a todos los jóvenes argentinos que estudian, que trabajan, que investigan, que sueñan y que se ilusionan conseguir construyendo un país para todos, con mayor inclusión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad. Gracias. El hecho es sumamente importante si tenemos en cuenta el reconocimiento mundial a nuestros científicos e inventores y más aún que el año pasado a Tecnópolis fueron más de 4 millones y medio de personas. 4 millones y medio de personas pasaron por estas 50 hectáreas de parque, donde muchos jóvenes trabajaron por primera vez asistiendo al visitante. Bien, esto fue Tecnópolis el año pasado. Clarín, cuyos editorialistas ponen el grito en el cielo por la cadena, solo este mínimo lugar le dieron a la reinauguración y de esta manera. Diario Clarín de hoy. Página 8, título principal, ¿no? Ah, acá. Cristina, récord de cadenas y murga en Tecnópolis. En sintonía, el canal TN ignora por completo el tema. Retomemos entonces a los editorialistas Mañeto Directo Directo. El número era 26 hasta las 6 menos cuarto de la tarde, cambió a 27, porque ¿qué es 27? Son las veces que la presidenta habló por cadena nacional en lo que va del año. Eran 26 hasta que a las 6 menos cuarto avisaron a los medios, ojo que la presidenta va a hablar desde Tecnópolis y habló casi una hora después. Considera 6, 7, 8, exigua la cifra. 27 cadenas en el año promedian una por semana. ¿Cómo hace Cristina para comunicar actos de administración y gestión para contarnos lo que está haciendo con semejante cerco mediático de quienes forman la opinión pública? Como ya hemos dicho reiteradamente, la verdadera cadena nacional ¿no la ejerce el monocor de coro criticón? ¿Cómo hace Cristina para comunicar actos de administración y gestión en la opinión pública?